John Kodromo He cortado el stream porque... John Kodromo cuando lo escuché la primera vez digo eso que hacen carrera de junkie y junkie corriendo John Kodromo Como si fuera de la carrera de caballo pero con junkie Madre mía tío Madre mía tío, Madre mía tío Hacen apuesta y todo Hansu 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 Y Gretel Venga Hansen, nos vamos a pasar el juego ya hoy hombre Y ya mañana Kingdom Hearts 2, a ver Que guapo Ya, Kingdom Hearts 2 sí que está guapo Yo te voy a darle el rollo eh, que Kingdom Hearts 2 es muy diferente de lo que me ha pasado hasta ahora tío Que ha sido esto tío Pues un cochinillo que le han tirado a la cola Te iba a decir y me había matado a un cochinillo hermano Yo tengo un cerdo israelí aquí conmigo Un cerdo israelí, no vaya así vietnamita no, israelí ¿Que no puede ser de israelí o que? ¿Que no puede ser de israelí o que? ¿Quién tiene un cerdo israelí? ¿Que no puede ser de israelí? ¿Que no puede ser de israelí? ¿Cuál es la escena de padres familia con la mierda de esa israelí tío? ¿Langosta irá aquí? ¿Langosta irá aquí? ¿Langosta irá aquí? ¿Langosta irá aquí? Es que esa escena es brutal tío Ponte lo mientras te has pasado en el mundo del mundo del mundo, tío. La cruz estoy de aquí para ver mi familia. 10 horas. Langosta irá aquí. No, pero no sale de una hora. Me han baiteado. Ah, no, sí, sí, 10 horas. Me han baiteado. Dicen la otra vez. Me han baiteado, tío. Pero este no es el original, esto es solo la canción. Ah, mierda. Jack Locomoster, 10 horas. But check the description. Pero eso es solo la canción, creo. Este es el original. Frank. Excuse me, Frank. No me teme ahí. Qué asco, hermano. Frank, estoy chupando a pilla. Me ha salido. Me ha salido. Me ha salido a targata. Escúchame, Cristian. Ya no sé ni con quién hablo, tío. Dejadme. Joder, qué asco ya, tío. Qué guapo estábano que estoy de aquí. 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 Padre de familia, tiene momento que no me lo va a dar ninguna serie, tío. Bueno, ¿tú has visto una nueva que ha salido que es Polispada? No es lo mismo, pero es que... Yo estoy enamorado de los personajes de Padre de Familia, tío. No tío, es que hay dos personas que quiero, venga. Es que tiene personaje muy bueno esa serie, tío. Puto Peter Griffin es demasiado subnormal, tío. Me van a cortar el de esto, pero bueno. Oh, no lo me han cortado. Ahí se, ahí se, let's go. Un poquito de vida, tío, que si no, no veas, eh. Langosta hay de aquí. Muerte de América. Muerte de América. Y en la salsa de nuez. Viva, sigo aquí. Langosta hay de aquí. Todo así, tío. Como no puede ser mantequilla. Que esa feria, tío, te lo juro que me supera. Yo me acuerdo de cuando iba a un concurso y decía... El símbolo de Batman, no sé qué. Sí. La rueda de la suerte, tío. El símbolo de Batman, otra con más. Y el símbolo de Batman. Queda ese gordo que sale en el recuadro. ¿Es de usted? Ah. Ah, joder, qué corte. Qué corte. Qué corte. Qué cortes. Qué cortes, qué cortes. vamos a ir peter gorefin Quitar el wifi Quitar el wifi Es lo que dice el Frank a la familia cuando estaba intentando jugar al Overwatch Quitar el wifi No, quitar el wifi Me encanta que se escondan bajo el suelo Es que me encanta Son mis tiempos a la tierra y he empezado a correr sin nadie Se da un paseo Se da un paseo norte de la llave Joder tío Se me ha pegado todas las ue Tengo que hacer la foco en la Neo Sombra Qué pesado Los naipes estos altos Esta gente mete dinero en el juego Tienen las cartas altas El Hearthstone tío Tiene toda la legendaria Donde están las Neo Sombra Es que tienen un naipes super alto Tienen naipes de 8 y de 9 Tío, un puto bicho normal Bueno, 4 Neo Sombra Dioses Estima el modo oscuro ya, por favor O negaísimas O negaísimas Ay, por favor Gracias Muy bonito No tío, rebotad la de arriba Venga Venga, let's go Bien, bien Está bien, está bien La gracia, la gracia de negros a bomba Está bien Let's go Por favor El naipes de yo Tenerlo a esto más alto Gracias Tenerlo a esto más alto Bien, bien Darnex Nice Miguelito Que diga Nivelito Nivel 53 Nivel 53 Luz Está rayo y que me pase Sora con el 70 y pico ¿En serio? Sí Pero es que Sora era un canteo con el mega fulgor y la tormenta, vaya Sora era un canteo, vaya Entraba en el pool hacía mega fulgor, tormenta Venga, siguiente Mega fulgor, tormenta Así No huracán, tormenta no huracán Eso es como con... ¿Quién era? Con agua en... ¿Cómo se llama, tío? En la necrópolis Claro ¿Qué hacías? Aéreo, aéreo, no sé qué Se moría El imán Se moría una limpieza que flipa La magia en este juego La de level máximo Está ronísimo En cualquier juego de Kingdom Hearts Ahora vaya La magia de level La magia del principio es buena Ahora la de después La de level alto Absurdo Joder, tío Y encima se esconden Debajo de la tierra Que me estoy cobreando ya Y el puto Mickey no aparece Muérete ya Bien, bien Muere el golpe tenebroso ese último Let's go Es que tengo que practicar Con el golpe tenebroso Tiene que salirme bien Muérete ya La devolución Supletтора Sueltíz Que Cuenta Boina Cuenta 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 Iniciativa veloz Tengo en este mapa No he metido el bueno Tengo que meter aula marcial Tengo que Que me aumentan el naip A los de ataque de mando En toda la sala Roto Si La iniciativa veloz Si no pegas tu antes Que los bichos te peguen a ti Se te complica pechar el combate Porque lo estás haciendo a pelo Sin ninguna ventaja Ya Empezan aquí Los toquecitos Y las campanatas Segundo shawl Yo no pego nada Perdón Ya estoy Con los dudos Hostia Voy a activar ahora El de él No, este no es Por él es el que cuando tenía poca vida Bueno Este me cura vida Así que Una IP de Ugi-Bugi No está ni tan mal Te cura por solo Por la cara Un revitalio No está ni tan mal Yo se lo utilizaba mucho Hasta con Sora Un Ugi-Bugi Como en Sora Tiene cura Coño Si, si Pero una fin Te lo tirabas Y ya Te olvidabas de curarte Y esto Lo ayudaba bastante Como campanilla En el uno Hasta la campanilla Bueno Ya me he metido En la Ula Marcial Bueno Pues yo había dicho De que en este mundo Tenía pecha De sitio Pero no Esto Ya está Mejor Si se acaba El juego Antes Bueno Defensores ¿Verdad? Vale, que me subo como ultimas antes del boss Un poquito mas de ataque, un poquito mas No se ni porque hago ese combate Si ya no voy a llevar niveles Bueno, yo le huevo Let's go dudes And let's go dudes Un huevazo gordo Ay me pego un poquito, un poquito, no mucho, no mucho pero un poquito si Why do you accept the darkness But still refuse me You know you and I are safe We both follow the darkness Indeed we are the same So why Does the part of your heart Still have a fear of the dark No, me das asco Venga, let's go, let's go, do this Let's do this shit Negge I use all the power you have to give And so I still do Uy I'm not at all impressed with the powers Very well In that case You shall sink into the universe I don't remember I don't remember No, 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 no Tampoco un pesadillo Ok, ok Hombre, oye El típico Anse en Ismael Con los brazos cruzados Y el sin corazón detrás Bueno, como veis Como veis No me acuerdo Un segundo Vale Me prepara No, 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 no Como era esto Lo único que sé Es que Lo único que sé Es que Lo reviento Hostia puta Vaya parisa Le están metiendo Lo único que sé Es que Está comiendo picha Pum Bueno, 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 bueno No, pero es que Él me pega más a mí Que yo a él Carrera de DPS Chaval Vale, 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 vale Carrera de DPS Ok, ok Vale, vale, vale Carrera de DPS Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo tengo por aquí Potencia los naipes de ataque Cuando la vitalidad es baja Hades, eh Para recordarme Hades Hades Es Ugi Buggi Que me lo puedo echar Cuando se me gasta El Jafar Genio Vale Y el de Maléfica Que también da ataque Vale, es carrera De DPS O sea, tengo que DLT ahora Antes que me DLT De a mí Vale, vale O sea, empezamos Con Jafar Genio Para cuando termine Jafar Genio Me habrá bajado La vitalidad Me tiraré Hades Hades O el último Esther Tor Tío Que es el Capitán Garfield Tío Bueno Vamos a ir viéndolo Carrerita De DPS Loco Oh my Fucking God Quiero parar Cuando empiece El combate Justo ¿Dónde está? Ha salido un ruso Poniéndole Repieras Tengo líquida Echándole boca Vale, ahora No No Hostia Que bueno Tío A ver Va a poner Pro Buki Buki Que me cura No Tenía un cero Tío No había visto Vale Ahora 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 Era Magnífica No Tengo Madre mía Madre mía Chaval El límite De tensión Tú ¿Qué ha sacado? Chau 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 No 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 Tío Ah buena buena Close Close Tá bien Tá bien Se me ha quedado dos veces la misma vida Coño A la puta Vale ¿Qué? Los ceros Tío Que le salen Sí Sí Tío Los ceros Me han jodido a ahí Me han jodido tela Ahí en el último Está guapo Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado ¿Sabe que te has pegado en el duelo de naipe? Hermano, ahí le he dado full a la X. Eso ha sido puta suerte. Aquí tan salido todo perfecto. O sea, ahí le he dado full a la X. Digo, que sea lo que Dios quiera. Si no voy a perder duelo y me voy a pegar igualmente, así que... Full a la X, se lo digo que Dios quiera. Me deja en mano de la suerte, vaya. Aparte tiene unos naipe super supíos este Ampher, ¿no? Sí, Dios. No, no, reto no. Reto no, te parto la cara y ya está. Vale, ahora por ejemplo, que tengo la vida entera, la podría poner a Maléfica. Anda que me ha dado tiempo a buscar el cero. ¡Ave! ¡Mama! ¡Dios! Hermano, este es complicado, ¿eh? Te he quitado un 20% de vida cada vez. ¡Yuyuyuyuyuy! Este es complicado, este es complicado. ¡Dios! Vale, vale, ok, ok. Venga, venga. Lo dicho, toma monstruos, ahí tiene. Dios, 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 es complicado, es complicado, ¿eh? Tú, mamá, mía. ¡Joder! No sé si guardarme en la IP del genio para los trucos cuando esté en el modo oscuro, pero es que a lo mejor no llego al modo oscuro, ¿sabes? Que esa es la paranoia. Yo no sé, pero en el modo oscuro está hiper bueno, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Intenta sacarte Revitalia de primera, y ya con eso va ganando puntos para el modo oscuro, y ya a ver si lo consigue después. Y ya utiliza genio y va intentando extraer, ¿no? Ahora lo voy. Revitalia. Ese lo esquivo, que eso no lo puedo contarear. Ese sí lo puedo contarear. Así que también. Así que también lo pongo contarear. Vale, dar next. Vale, 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 Frank. Ahora me tiro genio. Me tiro todos los trucos, y no me los puedo cancelar. Ahí está. No, no, no. No, no. No, tío. He fallado esa mierda. No, me voy a perder el combate ahí, ¿eh? Oh, ¿qué dices? Lol, ese golpe tenebroso, ¿sabes? No Vamos Por lo menos primera fase, venga No sé si es la primera o la última No sé si es la primera o la última, no sé qué guay Venga, vale, vale, vale Ya se la ha dado No sé si tiene baja, sí Sí, a mí tampoco me suena que tenga mucha A lo mejor tiene una más Puede ser Vale, Lucia tenía dos fases Esta no va a tener una Tiene otra más seguro Bueno, 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 espérate Pero está guapo, está guapo Me ha gustado mucho el boss Bastante guapo Probablemente Probablemente el boss más guapo del juego Probablemente el más guapo del juego ¿Este juego tiene boss secreto, tío? No lo sé, Fran, tío Creo que no Y creo que ya estamos viendo el final del juego Trofeo, la fuerza del corazón Si, será el boss de la gata En plan, el boss de la gata A touch, a touch, a touch Asustado por seguir un camino incierto Luz y oscuridad aunadas Esto es metafórico porque es como que está en la oscuridad y camina hacia la luz Y así es como Riku domina su oscuridad Cargándose a Anzen Se lleva a mi equipo que se aburre y solo Y Anzen dice, algún día volveré, claro, cuando te enfrentes a encontrar los dos Los spoilers Los spoilers locos Están los dos, ahí, 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 con la capa de la organización 13, ahora sí, ahora sí Ahora están los dos ahí encapuchados ya Está mi colega Aldiz, ¿qué dice? El crepúsculo hacia el ocaso No El que me lleva al alba Que bonito Wait, you don't hear me say Fin De los naipe Se acabaron los naipe Por fin Por fin Parecía que nunca iba a llegar este día El juego más largo, coño No, vea, ahí salía, está chula Salía, 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 tío Juegos, es una mierda Río F, es una mierda No, ya lo he dicho Este juego es único, tío Porque te presenta a los miembros de la organización 13 Que no ves en el 2 Y sus personalidades y su rol dentro de la organización 13 Aparte de ¿Qué pasa con Sora antes del 2? En su camino por la oscuridad Porque pierde los recuerdos Porque está en la incubadora esa Que aparece que hay un recién nacido Y como Riku domina la oscuridad Y logra vencer a Anshen Y elige el camino entre la oscuridad y la luz Que el camino es hacia el alba Lo ha nombrado él Ya está, de eso va a este juego El otro iba de Roxas Toda la historia de Roxas Y este de Riku y de Sora Ya está Ya son las 3 personas que vamos a ver Bueno, Caíris ha visto un poco Pero Caíris un poco Pues ya está Ya espera los créditos A ver si hay alguna cena final Y se acabó Bueno, en paz Y no creo que te ponga la cena secreta, ¿no? No Ni en normal tampoco Va a pasar esto en difícil Tiene que ir más Va a pasar esto en difícil Peter Yo te digo una cosa O sea, esto en difícil No tiene que ser difícil No, tiene que estar más o menos Del mismo rollo Cortar naipes Tirarles los naipes bien Utilizar los naipes de enemigo bien Yo creo que es parecido A lo mejor con muchos Te pegan mal los bosses Pero La estrategia es la misma No puedo creer que en menos de un mes Que esté jugando aquí No se que esté jugando aquí No se que me va a pasar a ti No lo va a jugar Te imaginas Te imaginas Vamos yo da intenso Y lo va a marear la mesa Me voy a jugar al Pokémon GO Tío No le va a quitar ni el plástico Por de todo No Mis sentimientos Van a aflorar Cuando yo me tratéis Con la Play Vale Y le dé Equipa a jugar al juego Y aparezca en la pantalla Principal Ahí Es cuando me va a dar Y se escucha el Ahí te va a morir Ahí me voy a morir Cuando le están dando nueva partida Y yo Nueva partida Cuando vea Head opening Dios No Que no lo he querido ver tampoco Head opening es una locura Tío Además vaya a poder ver mis reacciones Porque lo voy a chimear Ya Lo voy a aventarito en verdad Yo me aseguro que Hombre Verlo streameado Como que no Yo esta de fuera Hombre Vamos ve Depende no Si va más adelantado que yo Yo que sé Claro Eso ya depende del vicio Que tenga cada uno Claro Si va más adelantado Yo pues lo ve y ya está A ver A ver A ver ¿Quién se pasa al juego antes? A ver Yo le voy a dar fuertísimo Yo lo que no sé Lo fuerte que le va a dar Fran Entonces no puedo decir Que me lo voy a pasar antes que Que a lo mejor No se vuelve loco O sea Si a lo mejor me da un venato De esto Y me pongo todos los días Ahí Pues porque como el Fran Se ponga a cualquier juego Como se puso con el Overwatch A mí que es loco Rubén Rubén Ha llegado en el momento Perfecto Él no se ha pasado A los naipes Rubén ya me ha pasado el juego Tío Te has perdido Hermano No 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 me voy a dar el streaming De pata la tonta Rubén ¿Hasta en Málaga? Eh no tío ¿Qué te hace pensar eso? ¿Que te he enviado Un regalito De calle Lario? No he mirado el regalo De donde era Es que yo también he estado en Málaga Yo también he estado en Málaga hoy ¿Ahí? Sí Pero avante ¿no? Más adelante Alejado de ti Guarda una promesa olvidada No A las seis Por ahí Más o menos Sí Eh Y yo llegué a las nueve Hemos caminado juntos Pero a partir de ahora Deberemos continuar solos Hermano Esto me lo está diciendo A mí lo está diciendo el juego Es que parece que Hermano Estoy hablando con tono de ¿Sabes? Aunque nuestros caminos no se crucen Volveremos a reunirnos No Yo quería que mi camino Se cruzase con el tuyo No Cállate tonta Cuando llegue hasta ti Quizás no parezcamos los mismos de antes Esto se lo está diciendo Rosa Azora O Zora Roxa Uno de los dos Esto lo queda en el inicial 2 Rosa Azora Pero no Pero nos haremos otra promesa Pues ya está Camino hacia el alba Se llama el trofeo final El principiante Riku Muy bien Me parece genial Pues Nada chavales Lo dicho Esto Sería Lo correspondiente Al juego de Chain of Memory Ya lo hemos enterado De la no Que está en el resto de juegos Eh Eh Sería lo correspondiente La historia de Zora Cómo juegan con sus recuerdos La historia con Con Namine Y la historia de cómo Riku Domina la oscuridad Y elige el camino Entra la oscuridad Y la luz Que es El camino hacia el alba ¿Vale? Eh Pues nada Nos vemos en el Kingdom Hearts 2 Hasta lugo Hasta lugo Como diría mi colega Ismael Hasta lugo